Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida Tenemos última hora, se filtra la Xbox de nueva generación, viene de una fuente fiable Estamos hablando de Jave Grab, en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, entraré en los detalles Y lo que creo que es una estrategia inteligente para intentar cambiar dinámicas de venta Pero como bien sabéis, ahora es el momento de Ken Games, la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal Yo hoy quiero hablaros de lo nuevo, de los compañeros Demon Studios, ya sabéis básicamente, los que han hecho los Ori Un estudio que a mí me encanta, que ahora va a trabajar de manera multiplataforma, de la mano de Private Division Ya sabéis, esta división, entre comillas, de indies o de videojuegos de presupuesto un poco más bajo, de Take-Two Y realmente lo que he visto me ilusiona mucho, también me ilusiona ver que puede ser un videojuego bastante ambicioso Podéis ver lo artístico, podéis ver la pintaza que tiene el videojuego, simplemente, con las imágenes Ya sabéis que valen más que mil palabras, y aquí las tenéis por supuesto en pantalla Y realmente cualquier cosita que vaya saliendo de este juego, estaré muy atento Y por supuesto, os lo haré saber, tanto en el canal, como en la pestañita de la comunidad de Youtube Vamos ahora con las Ken News imprescindibles de las últimas horas Se cancela The Last of Us Factions, básicamente el The Last of Us Online Que nos había prometido desde hace bastante tiempo, y que Naughty Dog estaba invirtiendo recursos, no sé si muchos o pocos Pero estaba invirtiendo recursos en él, sea como sea, es un chasco Y que agrava un poquito más la mini crisis que tiene Playstation, sobre todo en los videojuegos como servicio Digo mini crisis porque en otros aspectos está funcionando bien, a nivel de ventas de hardware y de software Está funcionando bien, pero todo lo que han sido las propuestas de videojuegos servicios Que querían reinventar un poco la compañía, se le están atragantando bastante Veremos a ver cómo acaban solucionando los otros videojuegos como servicio Que también están teniendo, cuanto menos renovaciones O por lo menos, que ellos mismos nos han confirmado que se posponían sus lanzamientos Sea como sea, en este caso, malas noticias, se cancela The Last of Us Factions Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Jack Graff lo revela Habrá una Xbox de nueva generación en 2026 Esto, el año, sería la cifra diferente y relevante Porque somos todos conscientes que una Xbox de nueva generación va a llegar sí o sí Y la fecha más lógica, más o menos, teniendo en cuenta que 7 años suelen ser lo que duran las generaciones Lo que duró la última, que fue el 2003 al 2020 Pues podríamos pensar que el 2027 era el año, ¿no? Pues bien, esto podría coger un poco a contrapié la competencia Porque si la Playstation apuesta fuerte por una Pro en 2024 Pues evidentemente no van a sacar una PS6, una Playstation 6, en 2026 Con lo cual, Xbox tendría vía libre para apostar fuerte por ella e intentar cambiar las dinámicas Es decir, no es lo mismo que sacas la nueva generación junto a Playstation y que la gente pueda elegir A que estés colocando un caramelito de nueva generación individualmente Y que la gente pueda verse tentado independientemente de que sean usuarios de Xbox, de Playstation o de la plataforma que sean, ¿no? Con lo cual entiendo que esto puede ser una estrategia muy inteligente Para cambiar las dinámicas Jeff Graham no tenía claro si se hablaba de una versión Pro o de una versión de nueva generación Pero es evidente que si estamos en 2026 El tema de una Xbox Pro, es decir, una Xbox Series X Pro Es algo que yo creo que tenemos que descartar Porque los tempos serían ilógicos Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Puedes ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido, si os ha gustado dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo